Hola, buenas a todos, vamos a continuar con Persona 3, FES, sin el FES, solo Persona 3 Con el FES, pero sin usar la expansión del FES, que honestamente tampoco tiene muchos gustes Bien, una cosa antes de que se me olvide, voy a guardar la partida en la segunda ranura por si se jodiera o algo Que no sería la primera vez, vale Bien, eh, ¿qué más? No sé Honestamente no recuerdo si me dejé alguna cosa pendiente de hacer Había alguna misión en la que coger alguna cosa, seguro Que aún no tocaba, o si, sé que quedan apenas una semana o por ahí Creo que estaba todo el mundo diciendo, queda una semana para que vengan los bichos grandes y todo eso O sea, queda una semana más o menos aproximadamente para combate contra el jefe, así que voy al battle a calar Y estamos por la noche Y ya que estoy voy a comprobar cuándo es la siguiente misión de coger alguien, o sea, coger algún objeto de alguien Y voyme por ahí Ya hablé con todo el mundo, no tenía nada interesante que decir Esta semana están, la semana que viene es la misión, prepárate, la semana que viene... Y yo sí, 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 y no me estoy preparando absolutamente nada, pero da igual Tengo que subir a Oberon, pero no creo que vaya... Es que... Podría ir a entrenar a Tartarus, pero no voy a ganar gran cosa por ir a entrenar a Tartarus Lo que quiero hacer antes de nada Es mirar un momento las misiones, como ya he dicho Y luego ya... Y luego ya veremos Bueno, estamos en Livestream, por cierto ¿En System se pueden mirar las misiones? Qué interesante No lo sabía O nunca me acuerdo Es que el menú de pausa apenas lo miro Estamos en Livestream en YouTube, en Twitch y en cosas Y... Mirar peticiones Eh, joder Eh, mía, que estoy ciego Tengo que hacer justicia Una Medicina, esto lo puedo hacer cuando quiera Oberon a nivel 17, me falta un puñetero nivel, creo, o dos Esto también lo puedo hacer cuando quiera Y esto no lo haré ni aunque quiera Fantástico Bien, pensaba que había alguna más de fecha límite, pero no La última debe ser la Estrella de Navidad Que al fin y al cabo era una planta Pero bueno Y ya está Vale, entonces puedo ir Como es martes Al karaoke ¿Cuánto dinero tengo? 21.000 yenes Vamos bien Así que... A cantar Que me suba el coraje Cantas por las ciudades Tu coraje Incrementado Pero nada más Mirá que habiendo nada más Que tres estadísticas Lo que cuesta subirlas a veces Y lo que pedí de Tanaka Que honestamente no me acuerdo Era unos puños Hay una caja en la habitación Es lo que compraste Solo desde la televisión Unos puños Eso es bueno Y tres sapigeli Que no recuerdo ni que hacían Y alguien me va a llamar Por el puñetero de teléfono ¿De cuánta forma...? ¿Qué traje es ese? ¿De qué has vestido mamarracho? Hola soy Kisuki ¿Tienes tiempo para hablar? No Oh, te veo en la escuela ¿Me estás acosando ya? ¿Quieres que te ponga una denuncia En orden de alejamiento o algo? No sé, a la primera vez Supongo también Te gusta mucho Incordiar a la gente A todas horas Eh, soy Kisuki Tienes un minuto No, si es para quedar el domingo No, y siempre es para quedar el domingo No quedo los domingos Los domingos no se queda Y uy, pensaba que me había llamado a otra persona Y estaba hablando a que no Menos mal que la segunda opción es estudiar ¿Y hay días estudiar? Y nunca jamás He subido de nivel estudiando por las noches Me sorprendería mucho Llevando la contraria nada más ¿Cómo va esto? Me cago en Ah, soy listico Fantástico Ya no soy mediocre Lo cual Ah, es verdad Me viene el chiquillo a incordiar Aunque ahora tengo relación con el chiquillo Por algún motivo Pero, eh, ah Chiquillo Hola Hola ¿Puedes adivinar lo que te voy a decir? Sí Que me has tocado mientras dormía Ya lo sé Creo que sí No tengo ni idea Pero efectivamente Me pica el culo por dentro Y no sé por qué Y de repente has aparecido aquí en mi cama ¿Casualidad? Probablemente Pero ya somos listos O sea que puedo hablar con el drogas Lo cual haría que el domingo no pueda jugar al MMO Pero bueno Creo que sí Ya te has acostumbrado a ello, ¿verdad? Nunca se termina de acostumbrar uno La próxima luna llena será en una semana Me lo han dicho todo el mundo Se te han adelantado Ya a lo mejor no hace falta que te aparezcas por las noches Ni nada de eso ¿Estás preparado? Ten cuidado, ¿vale? Vale, adiós Ah, mierda Pensaba que se había ido, de verdad Volveré No me sorprende Bien, fantástico No tardes Faro se ha desaparecido No podemos dormir una noche entera nunca Nos viene a molestar el chiquillo Inquietante Hola Misuru Buenos días La luna llena casi está aquí ¿Estás preparado? Por supuesto En realidad no Por supuesto, en realidad no Puto chiquillo es una especie de hombre del tiempo glorificado Se ha escapado de alguna cárcel Pero bueno Por supuesto O no Más menos Por supuesto Estamos preparados Bien Cuento contigo De acuerdo con el ciclo Debería aparecer el 7 de julio a medianoche 6 días a partir de ahora La luna llena Debería aparecer Y recuerda Los incidentes se incrementan cuando la luna llena está cerca Así que permanece alerta a todas horas ¿Qué me van a hacer los zombies si no hacen nada? Son simpáticos No los juzgues Tienen los mismos derechos que las demás personas Solo porque no sepan Decir una frase entera a seguida No quiere decir que tengamos que ser racistas contra ellos Oh, engominado No te han dado suficiente ¿Quieres más? ¿Qué coincidencia? Pues, descontestado buscando Algún tipo de sodomía ¿Has encontrado nuevas pistas? No, tío No No he encontrado más pistas Ya veo Será un caso duro Si tienes Si escuchas algo Házmelo saber Te veré más tarde Quede yo Si parece que va a seguir trabajando en el misterio Tal vez deberías ir al consejo estudiantil Tal vez no Debe ir al consejo estudiantil Además Qué rápido otro evento Anda, mira, mulata No sabía que estabas hoy ¿Qué es? ¿Biércoles? Pues, descontestado ¿Qué estás haciendo? Oh, no ¿Cómo te va? ¿Estás libre después de la escuela? Todavía no lo sé Pero tal vez Ya veo Si no estás ocupado Vamos a algún sitio Te veo después de la escuela Oh, tengo que darme prisa Sola de clase Nos vemos Parece que Yuko no tiene nada que hacer Después de clases Fabuloso No suele venir a darme por saco Después de clases Es raro Las clases han terminado por hoy Bien Maravilloso Y ya puedo Como ya dije Ir a hablar con el drogata A lo mejor tienen alguna frase nueva Los compañeros Todavía no me queda claro Mi cabeza Me duele de pensarlo Oye, los exámenes no decían que iban a ser dentro de poco también Una semana estaba una llena Cuando Eras pequeño Solía contar los días A los eventos importantes ¿Cómo Hacías eso tú también? Sí Ni siquiera una vez Nunca, jamás Todo el mundo cuando eres Hombre, depende de lo pequeño que seas Pero cuando eres pequeño Es como Empiezas las vacaciones en dos semanas Y estás ahí Un moledante en los dedos Podemos hacer secuestro infartín O hablar con la mulata Seguramente ahora saldrá a ver quién hay Sí, cuento los días No, nunca, jamás Tengo un chiquillo Creo que mi niño interior Cuenta los días por mí Y me viene a dar por saco Cuando queda una semana O sea que en ese aspecto Creo que sí Técnicamente cuento los días Porque es evidente que el chiquillo Es parte de mí Y es mi yo interior Infantil Que por algún motivo Viene a darme por saco Cuando queda una semana Para las cosas Nunca, jamás Tío Tienes que haber sido Un crío muy guay Venga, vamos a Relajarnos un poco Vamos a A soltar los nervios Bien Podemos hablar con el acosador Podemos hablar con el cabacho Podemos hablar con esta A ver qué frases nuevas Tiene sobre mi suru Estaba andando el otro día Y este tío raro se me acercó No llevaba Ah, sí No llevaba camisa Y tenía tatuajes muy raros Intenté mirar Hacia el otro lado Pero Hacientalmente le miré a los ojos Eran los ojos más fríos Que jamás había visto Y me sonrió Y entonces me sonrió Dios, no sé Incluso pensarlo Me da escalofríos Si solo hubiera sido Misu Senpai Me hubiera desmayado En el sitio Me parece tan bien Que me voy a cagar Después de tu historia Murata Chiquilla Los chicos guays No miran los calendarios Es posible Te has aliviado Uh, estoy genial Pero la mulata Se ve toda una posibilidad Que es ir a estudiar o a rezar Pero ya soy listo El emo ya me quiere Creo que voy a ir a por la mulata Bueno No sé si me quiere Probablemente me quiera Pues estoy a su nivel El que me vende la droga Bueno, todavía no Pero estoy esperando Hacer transacciones con él Eh No es raro Ah, sí Están hablando De que las parejas Se desmayan ahora en pareja Fantástico Voy a hablar con la mulata Venga Que tengo un montón De enlaces sociales Y esta tía Tiene que tener Su vía de nivel Ya de la relación Vamos, digo yo Eh pues Skun Me preguntabas Que debería hacer Ya que no hay práctica ahora Parece que Yuko Quiere andar a casa juntos Ya que tienes a Valkyria Que te costó la vida hacerla Tal vez debería Venga, ¿por qué no? Bien, vamos a pasarlo bien Yuko parece feliz Reza por la noche No se puede rezar por la noche No se puede rezar por la noche Solo se puede ir a un sitio Que es al centro comercial En la escuela Lobby Y entonces Le tiré un gancho de izquierda Justo a su cara Pero lo esquivó Y Eh pues Espera un momento Terminada la historia Cuando me ponga los zapatos Uno puede hacer dos cosas a la vez Muy importante Lo de los zapatos Tienen que oler las taquillas Estas Justo a la entrada del colegio Fantásticamente bien Otra vez Que infantil Yuko Está parada delante De las taquillas De los zapatos Con un extraño look En su cara ¿Qué pasa? Sí ¿Qué pasa? O vamos Venga vámonos Venga vamos Vámonos Átomos ¿Qué pasa? O venga vámonos Pero no se puede rezar Por las noches No está abierta Aunque no sé por qué No estaría abierto El El templo Pero bueno No podemos ir allí Por la noche Juntas los drogatas Y es una cosa Que sabemos A fin de cierta Ahí ¿Qué pasa? Oh Nada En realidad Parece que algo está Molestando a Yuko O preocupando a Yuko Es esta estúpida broma Otra vez Hay una Un trozo de chicle En En la taquilla Supongo que en la puerta Para que no se pueda abrir O algo Uf Están a salvo No sería divertido Si tuviera chicle Con mis zapatos Esto pasa muchas veces O ¿Sabes quién lo ha hecho? Vamos a pegar una paliza O vamos a No sé Vamos a decirle A quien Te ha puesto eso De lo mejor que se meta Con el engominado A nadie le importaría No serían los únicos Esto pasa muchas veces O ¿Tú sabes quién lo ha hecho? Somos dos contra uno Salvo que sean un grupo Ya tengo una espada No se supone que deba tenerla Pero la tengo O sea que Ahí está eso La punta de pistola No saben que la pistola es falsa Tal vez funcione O que bueno Sirve para Invocar a mi yo interior Que son muchos Yoes distintos Eh Vamos a pegar una paliza Tengo mis sospechas Pero no Pienso Enfrentarme a ella ¿Por qué no? Yuko parece Eh Sí Digustada Estaba enfadada Estaba enfadada Al principio Pero entonces Me acostumbré Estoy cansada De estar enfadada Y soy demasiado vaga Para hacer algo al respecto Si solo se limita Si solo se limita a ponerte Chicle en la taquilla Ya ves tú Vaya bullying del palo Pero si la atrapo en el acto La agarraré Y le doy una torta Es un buen plan Eh Es una broma No te lo tomes tan en serio Ah ¿Qué le doy yo? No soy así en absoluto ¿Vale? Vale Bien Fantástico Nos fuimos de la escuela con Yuko De vez en cuando hay que desahogarse No te cortes Paulonia Fue por su brazo Pero entonces Le agarró del cuello No es No es una locura Me encanta Estás hablando de Como pensaba El cerebro es tan importante Como el músculo ¿De qué estás hablando? Yuko-san Ah Mira Son sospechosas Les pegamos una paliza ¿Es este tu nuevo novio? No No estamos saliendo Solamente es un amigo del equipo No tienes que esconderlo Estoy Sorprendida de que puedas Conseguir a un tipo tan atractivo Tal vez me debo a convertir En manager del equipo Yo también Te has equivocado Como siempre Tal vez deberías Dejarlo Tienes que correr tanto Después de todo No es muy atractivo Por una Chica Ser Estar musculada ¿Verdad? O para su novio Tal vez te oiga Si quieres intentarlo No te detendré Pero no me molestaré Si solo estás buscando un novio Porque ser una Ser manager del equipo No es fácil No tienes tiempo para No tendrás tiempo para Poner chicle En las En las taquillas ¿De qué estás hablando? No tengo ni idea Por supuesto que no Solo un ejemplo ¿Qué pasa? ¿Has dicho algo que te ofenda? ¿No? Eh, tal vez vamos a irnos ahora Venga Irnos por ahí Aunque sigo pensando Que le podemos hacer una paliza Hay un callejón Por ahí Oscuro Con una puerta Que solo yo puedo ver Que a lo mejor las podemos arrinconar ahí Las dos chicas desaparecen Vamos a sentarnos Bien Lo siento pues Es cool No No quería involucrarte ¿Quién eran? No importa ¿Sabes dónde viven? ¿Están solas? Vamos a pegarles una paliza ¿Quién eran? Oh, no te preocupes No hay problema Y todo eso No te preocupes Gracias Yo que pareces feliz Tal vez debería contarte La historia entera La chica con los calcetines negros Ya no me acuerdo De quién era Iba a la misma escuela que yo Entonces había este chico En el equipo de baloncesto Que me pidió salir Y empezamos a salir Pero la estaba viendo ella A la vez Aunque yo era una víctima También Cuando se enteró Me acusó de ser una ladrona Me acusó porque era La manager del equipo de baloncesto ¿Esto tiene sentido para ti? Sí Esa El chicle en mi taquilla Era probablemente suyo Todavía me tiene rencor Las chicas pueden ser tan rencorosas a veces Por cierto Lamento que te llamaran mi novio Estás enfadado Estoy Soy honrado De que me hayan llamado tu novio Lo encuentro un poco Perturbador No me importa No me importa Tiras esas de todas formas Lo único que les definía Era el color de los calcetines Tampoco tienen mucho más Así en el En el aspecto de la personalidad Me honra Lo encuentro Lo encuentro inquietante No me importa Están directos No creo que funcione Es decir No me importa Viene con el personaje No me importa Nada La otra Ni siquiera Entra en consideración Vaya Hay empate Por ahora No sé Yo si Bueno no sé No sé cuál dije Creo que han dicho Todos así Tal vez se crean Que estamos saliendo De verdad No me importaría Sin embargo Yuko parece Parece tímida La relación La relación Es más fuerte Y rompamos una botella Para olvidar Este diálogo A partir de ahora Cada vez que quedamos Va a ser más No ha subido la relación Dentro de lo que podía Lo que podía De hecho la hemos cagado De hecho la hemos cagado un poco al final Pero que importa Yo soy tú Tú eres yo Ahora puedes hacer mejores personas No me acuerdo cuál era esta La fuerza Creo Y ya está Nivel 4 solamente Y ya estamos con Que si salimos o no salimos Hostia que rápido Vamos Tenemos 10 niveles Parece que Yuko Siente curiosidad Hacia ti Tu relación Se ha vuelto más íntima Fabuloso Por favor No le digas a Caz Ni a nadie Esta historia O esa historia Todo eso Lo único que lo sabe Es que es Skun Y hemos quedado 4 veces Por cierto El chico Con el que estaba saliendo Rompí con él Hace mucho tiempo No te he preguntado Pero gracias por el dato Aunque probablemente Ya te lo hayas imaginado Hombre Si estaba quedando con 2 Que menos Si no seas una Frescales Pero bueno Si no tendría razón La otra con ponerte chicle Y a lo mejor Pegarte la paliza a ti Madita sea Si hubieras seguido saliendo con él Nos vemos luego Adiós El chico salió corriendo Decido volver a dormitorio Sin sacar la mano De los bolsillos Mientras estás sentado ¿Dónde has estado? No entrenando Para dentro de una semana Ha subido la nueva La siguiente operación Será el 7 de julio Lo sé Eso significa ¿Qué? Eso significa que va a ser Creo que quiere decir Que va a ser a la vez Que el festival De las estrellas O algo así Debe ser alguna fiesta En Japón Parece que va a ser un festival Un especial Del festival Del festival De las estrellas O Sí Festival de las estrellas No tengo ni idea ¿Eh? No te pongas nervioso No te pongas nervioso Cuando ataque una sombra Porque si lo haces No seas capaz de moverte Intenta estar relajado En todo momento Es un estado alterado Que en las peleas Antes de que Yamagashi Al fin y al cabo Voy a aprovechar e ir al Estalo de inteligencia Pero ya no me hace tanta tanta falta Debería ir al karaoke Para nivelar las habilidades un poco más Y puedo estudiar en la habitación Aunque solo sea menos tiempo Pero vamos a hacerlo Voy a seguir el plan normal De seguir subiendo las habilidades Más o menos nivel A Más o menos Aunque esté genial Voy a desaprovechar Un viaje a Tartarus O haber podido rezar Pero quería subir también Las relaciones Que si no No puedo decirle A más gente Que se vayan a tomar por saco Que los domingos No se queda No Vale ¿Alguien más? Efectivamente No Los domingos No puedo quedar Los tengo todos ocupados Hasta final de año Y puede que un poco más Eso y Kenji Tienes tiempo para ahora No quiero robar bicis Gracias La última vez que no detuvo La policía No fue divertido Para ninguna de las partes implicadas Vamos a estudiar Bla, bla, bla Nivel académico ha incrementado Pero vamos No va a hacer ningún cambio Por lo menos no lo he puesto enfermo Y ya voy a rusear Hasta que sea El evento del jefe Y yo farmeo poco Porque lo he puesto en fácil Para centrarme un poco más en la historia Aunque el siguiente juego Lo pondré en normal Es que no poder manejar a los aliados Aunque sean relativamente inteligentes Es un porculo La clase ha terminado por hoy Podemos robar bicicletas Que no robamos ayer Podemos ir al entrenamiento Acosar O sea Ser acosados Acosar Y ir al váter a cagar A lo mejor podemos secuestrar a la chiquilla Podemos volverle a recordar Por lo menos una vez al mes A los abuelos De que su hijo está muerto Que nunca está de más Aunque hace mucho Que nos vamos con la chiquilla A lo mejor deberíamos secuestrar a la chiquilla Tu cuerpo está estupendamente Normal ¿Se acuestramos a la chiquilla? Mira, ¿por qué no? Hace mucho que nos secuestramos a la chiquilla A ver qué se cuenta Aunque eso es secuestrarla por unas horas nada más Y luego dejarla ir otra vez Así no vamos a recibir ningún rescate Yo eso lo digo Pero bueno Hace un buen día para secuestrar chiquillas Venga, vamos Todos los días son buenos de todas formas Para secuestrar crías O sea Tampoco tiene Si está lloviendo A lo mejor te apetece menos Pero yo creo que no llueve aquí nunca Hola ¿Qué vamos a jugar hoy? Vamos a jugar a métete en este saco Y ponte esta mordaza Ya verás que divertido ¿Quieres pasar algún tiempo con la cría? Sí, ¿por qué no? ¿Qué debemos hacer? Maiko parece feliz No tanto cuando lo metamos en la furgoneta ¿Pasas algún tiempo con Maiko? No, va a subir de nivel El lazo que os une parece que está creciendo Tu relación podría volverse más fuerte pronto No De hecho, la siguiente vez Puede que tampoco se vuelva más fuerte Que poca relación tengo con la chiquilla Por algún motivo Porque la frase cambia Te dicen que ¿Crees que la próxima vez que quedes con ella Tu relación aumentará? ¡Maldita sea!